La ciudad ha entregado los escudos de oro a siete personas que han contribuido desde sus diferentes desempeños a nuestra ciudad. El acto que se ha celebrado en el Salón del Trono del Palacio de la Asamblea ha congregado a todos los galardonados a quienes el presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha dedicado su discurso. Muchas gracias por asistir a este acto. Un acto sencillo, solemne, pero en cualquier caso un acto que nos llega al corazón porque finalmente lo que se trata aquí de premiar son comportamientos ejemplares, trayectorias admirables, actos relevantes. En última instancia lo que se trata de valorar es lo mejor que hay en nuestro mundo, que son sin duda las cualidades humanas. Y aquí hoy hay siete ejemplos de cualidades humanas muy significadas. En las figuras de don Gabriel León el premio lo ha recogido en su nombre su hijo Gaby, don Miguel Casas, don Manuel Alcalá, don Fernando Pérez Padilla, don Juan Francisco Oliva, doña Aurora Visiedo y don Cándido Mata, ha recogido el premio su bisnieto, don Francisco. En cualquier caso, como digo, todos son merecedores de este reconocimiento porque son personas excelentes. Todos ellos sonrados por sus gestos para con la sociedad en la que viven. Uno por uno, en persona o a través de sus allegados, han ido recogiendo los escudos. Algunos de ellos han dedicado también unas palabras a los presentes. Sin dejar atrás mis raíces, llevo la mitad de mi vida en Ceuta. Aquí me casé y cuando digo aquí, digo aquí, justamente en este salón, con mi esposa Penélope, lo más maravilloso que ha pasado en mi vida. De aquí son mis hijos, excepto el mayor, que nació circunstancialmente en Granada, pero es un caballo más. Y por eso me siento muy orgulloso de recibir este galardón de esta también mi ciudad de Ceuta. No quiero desaprovechar la ocasión sin dirigirme a la juventud y darle el consejo que me dio a mí mi tío Juan José García, médico cardiólogo, cuando yo cursaba los estudios y me dijo, Fernando, haga lo que haga, tienes que hacer el mejor o por lo menos intentarlo. Y les animo a que trabajen, se formen para ser los mejores en esta sociedad. Los vamos a necesitar a todos. Y sin ese entrenamiento, sin esa formación, no hubieran salido aquel día las cosas también como gracias a Dios salieron. Y todo siempre bajo el prisma de la humildad. Para mí es un gran honor recibir este reconocimiento en la ciudad que me vio nacer. Pero lo más importante para mí es ver cómo la familia Chahid Adelkader puede disfrutar de su gran héroe, Mohamed. Muchas gracias a todos. Solo quiero dar las gracias. La verdad que creo que mi actuación no requería de este reconocimiento, porque creo que cualquier persona en una situación límite, pues tiene que dar lo mejor de sí misma. Y yo pues intenté ayudar con más compañeros que tenía, que se dieron las circunstancias. Y gracias a todos, José Luis está con nosotros. Y me lo cruzo todos los días en el ascensor con mejor aspecto que nunca. Y estoy feliz de que esté con su familia. Y animo a que todo el mundo pueda hacer un cursillo de primeros auxilios que llame al 112, que los profesionales te guían y en minutos, segundos, que parecen horas, al que está ahí reanimando y sudando, después no hay una recompensa mejor que tener esa alegría en el corazón. Personas las que han recibido el escudo, pero también las que han sido reconocidas con un diploma. Patricia Priego Quero, Leopoldo Damián Domínguez Pérez, Salvador Lima Bueno, Juan Manuel Villena Rodríguez, Jacob Achuel Abe Casís y Carolina Pérez Ramírez. Un acto para reconocer a las personas que, a través de sus gestos, se han revelado imprescindibles, pero también una oportunidad para lanzar un mensaje a toda la sociedad ceutí. Ceuta siempre sale adelante. Podemos tener momentos de dificultad, algunos muy duros, muy complejos, pero Ceuta siempre sale adelante. Sale adelante gracias al coraje de su gente, a la capacidad para sobrevivir y a la capacidad para buscar alternativas, a la capacidad para encontrar una vela y encenderla en el túnel que alumbre la salida del mismo. Siempre Ceuta sale adelante.